Música Tengan ustedes la mejor bienvenida a la institución más noble que el Estado tiene para preservar la seguridad ciudadana, a nuestra Policía Nacional Civil. El día de hoy es muy especial porque les estamos dando la más cordial bienvenida a 1.600 ciudadanos guatemaltecos que después de un proceso académico van a ser agentes de Policía Nacional Civil. Mandos de Policía Nacional Civil dan la bienvenida de manera oficial a alumnos que este 2021 lograron ingresar a la Academia Policial ubicada en la zona 6. Marlon Cardona, Subdirector de Estudios y Doctrina, felicitó a los nuevos aspirantes a agentes. Esta ocasión es especial para todos nosotros porque a partir del 16 de este mes inician con el proceso de formación este grupo acá presente de Policías Alumnos y de igual manera los que están en las extensiones de Cuilapa y Huehuetenango. Quiero felicitarlos, jóvenes Policías Alumnos. Ahora inician ustedes un proceso, estarán abiertas las aulas de esta Academia de Policía Nacional Civil para que ustedes se alimenten con esos conocimientos en temas jurídicos, policiales, social-humanísticos, sobre todo de derechos humanos, que es lo que ustedes algún día van a ir a poner en práctica cuando estén prestando ese servicio de seguridad. Les deseo lo mejor a todos ustedes. Les repito, sigan esforzándose y sigan siendo el orgullo de su familia. Les deseo lo mejor a todos ustedes.